por razones religiosas se prohíbe el consumo de ciertos tipos de carne hay otros en los que por los gustos de la gente se añaden a los productos picantes, sopas, arroces vaya las franquicias llegan al punto de poner un pulpo crudo en medio de dos panes con tal de que los locales los quieran consumir entonces de qué manera especuli... obviamente con tal de que lo coman van a hacer lo que sea posible para vender en ese sitio no me joda luisi ya tú sabes más que eso si tú vas a vender en otro país tú vas a vender lo mejor los familiares han modificado sus menús las franquicias americanas para ser exitosas en corea del sur eso es lo que vamos a averiguar acompáñenme en ese país o bien como no se come la misma carne que aquí no se come la misma carne que aquí pues tú tienes que actualizar como dijera nuestros amigos coreanos pues vamos vamos a ver que venden a vean aquí también tienen pantallas y chiquen esto donut vieron eso decía hamburguesa donna de igual manera yo la probaría al parecer le ponen gambas le ponen camarones a las hamburguesas también lo probaría yo comencemos pues a ver es un menú bastante bastante extenso me molesta que en mi país no tengan un hamburger con camarones eso me parece una idea de puta ahí está la hamburguesa con camarones hoy vean esto tienen toda una saga de hamburguesas negras a ver vamos a ver la de camarón claro que la quiero quiero solo la hamburguesa aproximadamente tres dólares claro que sí también quiero una hamburguesa negra casi sus seis dolaritos ok no pasa nada que más que más o bien esto de dos carnes tres carnes incluso cuatro carnes estados unidos llevaba la otra nivel los coreanos nos están comprobando otros datos y vean aquí es donde están las hamburguesas de donna vean eso claro que quiero mi hamburguesa donna obviamente sí este sí lo vamos a pedir en combo para ver qué tal las papas qué tal la soda a miren camaron citos empanizados está muy curioso a son de coco nemenes y o esto yo nunca lo había visto en un burger king vean esto comida de perro pues claro que sí creo que tenemos suficiente hagámoslo este oro que va a estar bueno este oro que va a estar interesante vean esto una dona hecha de pollo donde está la hamburguesa negra es como si te hicieran un nugget pero en vez de hacer tu nugget te va a ser redondo es muy negra ok es indudablemente negra más negra cancelado luisito cancelado la noche como dato curioso el pan lo pintan usando tinta de pulpo ahorita le preguntamos a la señorita abajo y es lo que nos dijo entonces qué curioso será que de cierta manera el pan tiene cierto gusto pulposo por 1800 won casi 7 dólares la hamburguesa negra del burger king pues creo que realmente es una hamburguesa normal lo que con los ingredientes cotidianos con la excepción de que el pan es vaya que negro está muy rico el pan estoy intentando lo estoy intentando degustarlo para ver si sabe diferente pero creo que no creo que sabe igualito la verdad está muy rica si conserva ese gusto como acá siempre tiene burger king 4.5 de 5 a esta por su sabor y originalidad vamos con la dona de pollo 3000 won unos 2.3 dólares esta se ve brutal se ve excelente huele polloso ah que rico como que lo sazonan con ciertas hierbas ok saboreo por ahí un poquito de pimienta un poquito de orégano la verdad queda brutal vean eso puro pollito alguna vez habían visto una dona de pollo pues ahora ya lo hemos visto en burger king coreano estos bros y la llevaron a un nivel 4.5 de y vean acá vamos con la burger con gambas con camarones por 7.200 won que son como 5 dólares y medio vean esto le voy a quitar nada para que podamos ver miren tiene aquí sus pero tiene bien poquitos camarones que es una foto se ve ya bien lleno es un tremendo camarón un tremendo gambón uff está haciendo que no me va a gustar pero nada eh a ver si no desde el aroma si como que hamburguesa con camarones cero se me antoja la verdad m me sabe a una tarde de intoxicación pero vamos a ver provechito sí no no en lo absoluto perdónenme a muchos tal vez se les antojó a mí no aparte pica le pusieron una salsa que pica muchísimo pues mejor todavía no lo recomendaría uno de cinco disculpen a sus creadores pero no me ha encantado a ti vamos ojito ojito hoy no si esta rica como en la publicidad calen listo 13 mil won aproximadamente unos 10 dólares esta belleza que no si te deja pero lleno te vas robando a tu hogar provechito cuatro carnes ni siquiera sé si no entran la boca igualmente louisito sorprendentemente muy bueno esto sí lo mismo 4.5 de 5 por su alto nivel de gordura y a ver esto está interesante así como puedes pedir papas no para terminar de llenarte con una guarnición puedes pedir también camarones con coco pero vean eso empanizados con coco no 3.500 won unos 2 dólares y medio el camarón mezclado con carne y salsa picante ya no tanto 4 de 5 excelente y a ver aunque este en lo absoluto está diseñado para nosotros hay que probar yo no sabía que burger king sirviera comida para perro y si vean dog bear así como el agua perdón va a probar cabrón no vamos no malo no debe de ser vemos no jodas acá cabrón louisito porque tú pruebas eso a ver no he comido mucha comida de perro en mi vida verdad pero hasta eso no está mal tengo amigos adictos al gym que comen cosas que saben peor que esto que no te deje de verdad el menú aquí es otra cosa es otro restaurante por la verdad hay cosas que el exceso de proteínas que saben malo es malo como las batidas de proteínas que si tú no saben malo quedado fascinado he quedado anonadado ojalá todos los burger kings del mundo fueran tan épicos como el burger king de corea del sur claro que sí mcdonald's estos brothers hacen lo que sea con tal de mantener las ventas he visto como incluso ponen salchichas encima de hamburguesas con tal de vender ok entonces estoy curioso de ver cómo adaptan su menú a corea del sur vamos vamos adentrémonos veamos obviamente tienen menú en pantallas a ver calen aquí si está interesante vean esta hamburguesa bush on green tea que se pronuncia bush on a ver bush on es una región de corea del sur bien conocida por su té verde entonces al parecer a la hamburguesa es por cierto de cerdo agarran y le ponen té verde lo creo vamos a ver y luego vean esto está curioso pulgogi es un platillo tradicional de la gastronomía coreana ok son como piezas de ternera que le ponen como diferentes condimentos azúcar soya etcétera entonces como es que lo adaptaron una hamburguesa miren vamos a probarlo listo ver mi orden completar mi orden pagar con tarjeta llegó nuestro pedido está grande ok nos excedimos vamos a buscar una mesa pues comencemos que comience la tragadera primer dato interesante que les quiero compartir vean con los vasos que te dan ok son vasos no de plástico desechable sino de plástico duro esto está muy bueno es únicamente si comes aquí en el establecimiento pero está muy bueno porque cuando acabas los dejas abajo donde se dejan las bandejas y se rehusan la verdad me ha encantado me ha flipado menos desperdicio plástico incluso también en la zona de desechos tienen un recipiente para que pongas los líquidos otro para que pongan los cubiertos y la gente lo respeta muy bien si los separan con orden me gustó mucho eso y bueno a ver de hamburguesas yo creo que la que más me emociona es esta por aproximadamente 5 dólares 30 la hamburguesa de buzón de cerdo con té verde estoy investigando y les tengo información interesante el cerdo de campos de té verde de buzón es literal un cerdo que se cría entre los campos de té verde entonces se dice que en su carnita se le pega el aroma de igual manera luego se marina en té verde y por ende no es un cerdo como tradicional que su aroma es como diferente su carne es más suave pues miren a ver lo alcanzan a ver la tonalidad de la carne es diferente por lo general la de mcdonald's es como un si parece no parece un handbaker vegano como un café más oscuro es mucho más clarito le ponen cola encima le ponen jitomate y le ponen cebolla vamos a ver más repollo si quieren cabrón caramba está bien interesante y la textura de la carne es otra por completo el sabor a ver que me sabe a té verde pero está muy bueno y pica un poquito que pica un poquito lo cual nos sorprende debe ser la mayonesa en corea les gusta que piquen las cosas a ver les gusta el picante les buena boca les queme le voy a dar cuatro hamburguesas coreanas de 5 es nuestro método de calificación hamburguesas coreanas 4 de 5 y bueno sigamos por un poco más de 3 dólares nuestra hamburguesa pulgoqui que les digo es un platillo como tradicional coreano a ver oh qué interesante hamburguesita a ver muy muy chiquita la carnecita y vean tiene como otra calidad me imagino que será de ternera así como el pulgoqui y vean le ponen un buen de salsa soya tal como el platillo tradicional pues veamos esta me ha encantado muy notas muy asiáticas de verdad en el sabor el pan aparte está como dulcecito esta me ha encantado la soya es evidente la carne es muy bonita 4.5 hamburguesas coreanas de 5 pues mcdonald's con recetas muy interesantes la verdad es que no me dejó tan impactado como pensé pero bien sabroso suculento vamos a visitar otras franquicias a ver con qué delicias no me diste el pro completo y por último probemos kentucky fried chicken kfc algo me dice que aquí va a ver cosas interesantes al menos en otros países asiáticos en los que he visitado kfc siempre tienen alternativas curiosas inventos que me hacen decir holo borgo lleguemos a la conclusión que significa holo borgo se ve bastante cotidiano bastante normal a ver este si está curioso vean tiene toque poquín que es una pasta de arroz pues miren pidámonos este y de ahí a pues vean si tienen como hamburguesa y que rara hamburguesa que es esto pero eso lo mismo hay aquí lo que pasa es que se ve para proveer se llama igual double down se llama idéntico visitó yo no sé si méxico no es pero aquí si no es como una hamburguesa entre pollos a caramba no pues si la quiero probar a ver esto quiero claro y en guarniciones o vean bolitas de queso ok si lo quiero nugget a miren de elote con calamar ok también quiero eso y yo creo que ya con eso no queremos nada más listos para pagar el pedido ha llegado algo me dice que esto va a estar brutal yo creo en la hamburguesa entre pollos ok por eso lo hay aquí por 6 mil 800 won 5 dólares 20 pero aquí te vale 10 dólares idéntica está extrañísimo es una hamburguesa que en vez de panes tiene piezas de pollo está extraña te engrasa las manos absurdamente no no nadie dice nada del double down pero si solo hay aquí mira mira yo tengo que buscar eso qué es si para si viene a ver a cabrón lo hay aquí ahora no misma miel me voy aquí y esto es que hay aquí y sabe de puta madre Luisito me está fallando Y en medio que tiene carne Ah, no, es papa En medio lo que tiene es una papa Pero aquí no tiene papa Comprobadísimo Pero Veamos, la verdad extraño Ah, también tiene un pedazo de tocino, vean Un pedazo de tocino Idéntica Y quesito derretido, ok, acá está Pero aquí eso es al que sobra Esto está extrañísimo, la verdad No creo que lo pediría por gusto, por libre albedrío ¿Cómo que no? Pero veamos Cabe de puta madre Ok, bueno, la verdad no está mal Extrañamente un poco picoso Todo pica aquí en Corea Les gusta, de verdad, les gusta Muy, muy grasoso Obviamente, a ver, es pollo frito Híjole Es lo que es Es simplemente una receta muy extraña Incómoda de comer Te deja todo sucio La neta, le voy a dar 2.4 a esta cosa Ah, no, Luisito Tú me caes mal, Luisito No Tú le puedes faltar el respeto A todo lo que tú quieras, Luisito Tú puedes decir, opinar Y darle una hamburguesa A todo lo que tú quieras Si tú quieres Pero un double down Luisito Eres un mamahuevo, Luisito O sea, un double down No le des un 2.0 Que son dos hamburguesas Que eso sabe en la puta madre Un tanto extraña Siguiente Las bolitas de queso 3 por 2.800 Ok, unos 2 bolitos Estas como tal Pues creo que es lo que es Es masa con queso adentro Ah, está bastante duro Está bastante macizo Ahí está Ojito, ojito, ojito Ah, vean eso Vean qué quesoso Qué sabroso Uf Pero eso Hermano, una bolita ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, qué chistoso El pan es dulce Ajá, el pan está dulcito Guau, qué curioso Me pone a pensar Que chance era un postre No lo sé Tal vez sea un postre De cualquier manera Puede ser Como un acompañamiento Está bueno 3.6 pollos Siguiente El top of ki Por 3.500 won 2.60 dólares El pollito Con estas pastitas De arroz Ok Este es el top of ki Como tal Este es el arrocito Está como muy ¿Cómo decirlo? Muy seco Esponjoso Esa es la palabra Está esponjoso Y se acompaña también De estas tiras ¿Qué? ¿Serán papas? Ah, no Ay Ah, ya, ya, ya Sé que sabe Es sabor como a calamar Ah, qué raro Tiene tiras de calamar Muy extraño Y abajo de todo A la que yo le dé Oye, si tú le das El pollo Que viene en una Si tú le das A eso Más que al double down Vamos a pelear Salsita Pues yo me imagino Será picante La verdad, eh Se ve que Se ve que esto va a picar Tremendamente Vamos a ver Ah, sorprendentemente No pica Todo pica Menos lo que más pico Se ve No, no pica Pero Sabe mucho a ajo Ok, esta Esta salsita Hijo de Este si no me gustó tanto La verdad ¿Qué tal? A ustedes se les antojarían Ahorita le voy a dar su Tres Tres cerraditos Están ¿Qué mamá huevo? No me gusta y le das más que Ah, Luisito Una combinación Muy coreana Eso sí Pero el sabor A ver Por la originalidad Chubamos de a 3.5 3.5 Por 2.900 won Unos 2 dólares 20 Estos deditos Llamémosles Bites De calamar Con elote Ok Calamar con maíz Con choclo Como sea que le llamen Vamos a probar Vamos a degustar De apariencia Si están Como ven Vayan poniendo Si se les antoja O no, eh Claro Qué curioso Muy, muy bueno, eh Buen complemento al pollo Un calamar frito Con maíz Me ha gustado Su merecidísimo 3.9 Me ha gustado En general Kentucky Creo que sí sorprendió Con sus recetas Sorprendió en general Ok Los creativos De Kentucky Fried Chicken Corea del Sur Un aplauso Merecido Bello Grato Esa amiga Es la que mejor se ve Déjame decirte Esa amiga Esa amiga Esa Y esa se ve No tan Pues amigos Amigas Así es como concluimos Lo mismo que haya aquí So Con este Mórbido De esas recetas De ahí KFC no lo hizo nada mal Y McDonald's BAM Gracias por haberme acompañado Un deleite Espero que hayan visto Este video No concuerdo contigo En casi nada Luisito Comunica Pero te respeto Respeto tu opinión